Con el millo y amador, las cumbias van a bailar Con el millo y amador, las cumbias van a bailar Con el millo y el tambor, bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región A todos los bailadores, delan todo con sabor El estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan de corazón ¡Oye ese es el sabor! ¡Oye ese es el sabor! Al estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto y dedico esta canción A todos los bailadores, a todos los bailadores, que gozan de corazón ¡Oye ese es el sabor! ¡Oye ese es el sabor! ¡De la cumbia! Gracias.